Un lugar donde vale la pena esperar. ¡Un vendedor! Porque esa espera, se matiza con oportunidades y bueno un momento que sorprende. Maestro, ¿cuánto sale el abidome? 50 pesos. 50, eh, saladito, eh. A ver si tengo, a ver si... Me parece... Bueno, acá... Gracias, muy amable. ¡Uy, no anda! Son esas cosas simples de la vida, que ocurren mientras uno espera un buen plato. ¡Eh! ¡Dejan entrar a cualquiera! Me venden un abidome a 50 pesos y no anda. ¿Y dónde está la pasta que pedí? ¿El plato? ¿Dónde está el plato? ¡Eh! ¿Y los fideos? ¿Dónde está? ¡Uy! Están al dente, muy amables. Se ve que respetan los gustos. Ese plato que preparamos con tanta dedicación. ¡Ay! ¡Que me junge! ¡Y el queso! ¡Yo pedí queso! ¡Ah, acá está el queso! ¡Gracias! ¿No lo puede reazar usted? Peicería, los hijos de puta. Donde con toda la magia de la mano de nuestro chef, preparamos la masa justa que necesita esa pasta que usted deleita. Luego, a cuchillo, vamos trozando y buscando el exacto grosor de la base del fideo propiamente dicho. Pero hay más secretos. Porque utilizando implementos femeninos, la mayoría de las veces sin usar, buscamos un toque distinto. Enrollando con delicadeza el fideo alrededor del alminículo femenino que dijimos antes, vamos formando un enrollado perfecto, similar a un resorte. Luego, tirando del hilito, nos queda el tirabuzón o fuchile perfecto, que tiene que deleitar el paladar de nuestro cliente. Porque si hay algo que no queremos, es decepcionar. Pero, y no anda la virome, y no hay caso, no me anda la virome. ¡Eh, el café! Después de comer un buen cafecito siempre hace bien. ¿Dónde está acá? ¡Oh, ya escucha! ¿Tiene azúcar? ¡Oh! Acá voy a leer mi destino. No le va a andar una virome, dice. ¡Oh! Un lugar para una buena sobremesa. Y el postre o el café. ¡Y la ensalada de fruta! ¿Dónde está la ensalada de fruta? ¡Uh! Peicería los hijos de puta. También pasta. Hay delivery, pero hay que pagarlo en el local y después hay que ver si la comida llega. Los dos baños están clausurados. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. Ya mismo vamos a hacer un curso fácil y sencillísimo para copiar a Calamaro. Si querés copiar a Calamaro, tenés que trabajar mucho la rima de las estrofas.